Una cosa, una cosa, yo solo soy un caramelo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Samu! ¡No se la des a ellos, macho! ¡Pon ahí! ¡Aí! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡ списино! ¡Vamos! 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 Alfonso, ¿qué haces ahí, hombre? ¿Qué haces ahí, hombre? ¿Qué haces ahí, hombre? ¡Vamos! 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 Fuerza, con fuerza ahí. Bien, 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 jugar un poquito al fútbol, bien. Aguántalo, Antonio, aguántale. ¡Oh, oh, Antonio! ¡Oh, Antonio! ¡Oh, Antonio! ¡Vamos, vamos, Antonio! ¡Perojera ahí! Tranquilo, acusto. ¡Perojera, perojera! ¡Perojera ahí! ¡Perojera ahí! ¡Perojera ahí arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga Antonio! ¡Venga Antonio! ¡Arby! 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 ¡Clamos! ¡Arby! ¡Quítalo que hay que quitar! ¡Arby! ¡Quítalo que hay que quitar! ¡Venga Antonio! ¡Arby! ¡Arby! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!